Más de 150 campesinos de los departamentos de Sucre y Córdoba atendieron la invitación realizada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria al evento Colombia Sabe a Maíz, donde se realizó el lanzamiento de la zonificación de aptitud para la cadena del maíz tradicional, un alimento importante para la economía campesina, familiar y comunitaria y que propende por la seguridad alimentaria del país. El maíz es tan importante para nuestro departamento como decirle que viene desde la misma tradición indígena milenario. El maíz es un producto básicamente de origen indígena. Entonces está diseminado a lo largo y ancho del departamento como agricultura industrial de negocio y como agricultura transversal para la seguridad y soberanía alimentaria de nuestros campesinos. Colombia cuenta con una frontera agrícola que supera los 43 millones de hectáreas, de las cuales 29,7 millones tienen potencial para el cultivo del maíz tradicional, es decir, el 26% del territorio nacional. Pero ¿qué es la zonificación de aptitud? Renato Valdodino Guevara, profesional especializado de la UPRA, explica de qué trata. Son estas áreas donde hay alguna aptitud potencial para que los productores puedan cultivar el maíz. Entonces, efectivamente también eso encaja dentro de la frontera agrícola y incluye las áreas excluidas, que son áreas donde no puede haber ninguna actividad agropecuaria por razones de tipo legales y que deben ser tener en cuenta por los productores y por la institucionalidad de los departamentos. Este instrumento es una herramienta clave y tiene como propósito apoyar los entes municipales y departamentales en la formulación de sus planes de desarrollo para que más campesinos accedan a proyectos productivos, estrategias y programas. El que tengamos definidas las áreas en que se puede sembrar da una mayor seguridad al cultivo, pero también da acceso a nuevas posibilidades. Por ejemplo, los créditos. Cuando el banco ve que el cultivo está debidamente zonificado por la UFRA, que es la entidad encargada de eso, se siente más segura y tranquila de colocar un crédito que finalmente es lo que financia la inversión. La zonificación de aptitud del maíz tradicional, cultivo que se produce a lo largo y ancho del país, lo puede consultar en el Sistema de Información para la Planificación Agropecuaria CIPRA. Colombia, potencia de la vida.